Música 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 Hola que tal gente Aqui es LinkGo trayendoles una partidita de se llama? pandilla de ataques y pues vamos a ver que hacemos no 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 vamos a ver vamos a ver que hacemos con esto taco robado taco robado taco robado muerto hacer el taco vamos a ver vamos a ver vamos a ver algo tan sencillo que se roban los tacos pero bueno tiene mucho que acaba de empezar esto ahora hijo eee que se que me muero tío el taco no se lo llevan a ningún lado jolene smash que este taco no se lo llevan que es eso no no el taco lo reiniciamos listo no no el taco lo reiniciamos listo taco taco caido que no se llevan el taco que no se llevan el taco que no se llevan el taco polinesh macho que no se llevan el taco ahí esta a ver dos pendejo jajaja eee me espantado me espantado no esta este esta uno menos esta ataco devuelto revive amiguitos revive ok es que me mataron es que me mataron ahi voy 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 no te amaras ha muerto ah le subió tu horror gracias amiguito revive gracias 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 amiguito gracias amiguito esta el taco debe ser devuelto el taco debe ser devuelto quitate 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 ahi esta ahi esta y no vas a robar Cuanta cosa... oh si, oh si Ay, casi lo reinicio Jajaja, pues ya ganamos Oh si Muy bien No se llevaron el taco Perfecto Y no hay tacos para los zombies Si, si, si Jajaja La carnívora con sus maracas El cactus con su guitarra y el frijolito con sombrero LOL Jajaja Pues bueno gente Eso fue una partida rápida de bandido de tacos Y plantas contra zombies Garden Warfare Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video gente Bye bye, yo fui Sleep Not Go Suscribanse al like, favoritos Síganme en mis redes sociales, ya saben Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video